El Ahora Gas es un programa provincial para llegar a aquellas localidades de la provincia de Misiones donde hoy el precio de la garrafa de 10 kilos se está vendiendo muy por encima del precio oficial que ha fijado la resolución número 5 del Ministerio de Energía de la Nación. Entonces el gobierno provincial lo que busca en este periodo de invierno donde el consumo de gas se incrementa y considerando la situación difícil que están viviendo las familias misioneras es poder acceder a este precio oficial a través de operativos que se van a coordinar con las 6 empresas distribuidoras que tiene hoy la provincia de Misiones junto con la Dirección de Comercio Interior. Acá hay que destacar el acompañamiento y la colaboración de las empresas que desde el primer día que nos hemos reunido para elaborar, para generar este programa han puesto la mejor disposición para que se pueda llevar a cabo. Hoy está garantizado el gas en toda la provincia por las propias distribuidoras pero las distribuidoras no tienen bocas de expendio directas en todas las localidades que son las bocas de expendio directas de las distribuidoras son las obligadas al precio se vende a través de almacenes, comercios y ahí es donde se producen a veces algunos apartamentos lo que se va a hacer es llevar a las distintas localidades vehículos de las empresas con garrafas se van a ubicar en un lugar público, puede ser en frente a la municipalidad o en las plazas y allí se va a vender el producto así a los consumidores que traigan el camión va a estar según el tamaño de la localidad un día entero o medio día. Bueno, acá con la ayuda de la gente del gobierno nos estamos dividiendo las provincias y los pueblos como para llegar con el precio que realmente maneja la nación ya estamos divididos y el martes arrancamos con todo esto para que toda la provincia se vea beneficiada con los valores.